...actos sin ninguna respuesta a sus reclamos por parte de las autoridades. Por fortuna, no todos los casos terminan en impunidad. ¿Me acompañan a ver el caso de Gabriela? Como todos ustedes saben, los alumnos de sexto, si aprueban, reciben un certificado que emite la Secretaría de Educación Pública. Para ese certificado, les voy a pedir que mañana me traigan seis fotos tamaño pasaporte. Ahora, es importante que en las fotos aparezcan con el cabello completamente recogido hacia atrás. Las niñas con cola de caballo y los niños muy bien peinados. Nada de aretes, ni collares, ni nada de esas cosas. De cualquier manera, en el estudio fotográfico, ustedes les dicen que las fotos son para el certificado de primaria... ...y ahí mismo ellos les van a decir qué es lo que tienen que hacer. ¿Tú cómo le vas a hacer con la oreja a tu pollita? ¡Ya, ya, ya! ¡Déjala! ¡Eh, niño! ¡Silencio! ¡Váyanse a jugar! ¡Ay, Roberto! ¡Tu pollillo! Yo que tú, al día de las fotos, me ponía diurex en las orejas. ¡Sí! ¡No vayas a ir ahí! ¡Vayas a salir volando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gaby! ¡Ay, Gaby! ¿Qué haces aquí? ¿Ya terminó el recreo? ¿Todos tus compañeros de clase ya se fueron al salón? No, nada. ¿Qué te pasa? De veras, nada. Se volvieron a burlar de ti, ¿verdad? Sí, todos se burlan de mí. Ay, pero es que no llores. Déjalos. No les hagas caso. No tienen por qué burlarse. Es que me orejas muy feas. Mira, Gaby, todos tenemos defectos en el cuerpo. Algunos se ven y otros no tanto. Pero no hay seres humanos perfectos. Esos defectos no importan. Lo que verdaderamente importa es lo que tienes aquí. Y aquí. La gente tonta, la gente ciega. No se toma el tiempo de ver más allá del cuerpo. Esa gente, mi amor, no vale la pena. Así es que no te preocupes. Anda, ven. Vamos por tus cosas y vamos a buscar quién te lleve a tu casa. ¿Qué haces aquí tan temprano? Es que la maestra me dejó salir antes. ¿Y por qué? Porque los niños me molestaron. ¿Otra vez? Sí, mamá, ya no aguanto. Todos me molestan horrible. ¿Y tu hermano? No ha llegado. Mamá, él también me molesta. Me dice Dumbo. Pues no te dejes y ya. ¡Tú nunca me defiendes! ¡Los odio a todos! ¡Oye a mi hermano y a todos! ¡Esta niña! Gabriela, soy yo. Ábreme. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué odias a tu hermano? Es que se la pasa burlándose de mí. Pues no le pongas atención. Pero no me gusta que me diga Dumbo, mamá. Mira, Gabriela. En la vida, uno tiene que aprender a burlarse de uno mismo. Especialmente cuando se tiene un defecto como el tuyo. Así que tómate las cosas con mejor sentido del humor porque te va a pasar toda tu vida. Bueno, vete a lavar las manos porque ya vamos a comer. ¡No quiero que me digan Dumbo! ¿Ya estás lista? ¿Pero qué haces, niña? ¿Por qué te recoges el pelo? Es que me dijo la maestra que... Es que te ves horrible con el pelo recogido. Es que me dijo la maestra... Es que no ves que esa oreja se te ve más grande todavía. Es que me dijo la maestra... Ya, ya, así está mejor. Así vámonos. ¡Ándale! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Ya, ya! ¡Cállate! Es que si las fotografías son para el certificado de primaria de la niña, tiene que llevar el pelo completamente recogido. Es que ella no puede traer el pelo así, señor. Se ve horrible con el pelo recogido. A mí me da igual. Pero la Secretaría de Educación Pública no se los va a aceptar. Ay, es que mire usted. Mire. Ay, caray. Ya entiendo. Pero no tiene opción, señora. Total, la foto no la va a ver nadie. Pues si no hay remedio, ni modo. A ver, no llores. A ver, vueltate para acá. Te van a sacar la foto. ¿Ah, sí? Sí, ya está bien. No te muevas, nena. Por favor, sonríe. Sonríe, por favor. A ver, señora. Por favor, quítese el fleco también. Ay. ¿Así? Así está bien. ¿Qué haces, hija? Nada, mamá. Estaba arreglando unos papeles. Ya me voy. ¿Y a dónde vas? Ay, mamá, ¿trabajar? Ay, yo no entiendo esa necedad de ir a trabajar a los domingos ese cochino tianguis. Mamá, ¿cómo que no entiendes que quiera trabajar? Pues no. La mera verdad, no. Tú no necesitas nada. Yo sé que tengo aquí todo lo que necesito. Pero ya te dije que estoy ahorrando para mi operación. ¿Otra necedad? Eso de operarte la oreja me parece una estupidez. Seguramente te parece una estupidez. Porque no has tenido que vivir con una oreja así toda tu vida, mamá. Porque no has tenido que soportar las burlas de todo el mundo. Por eso te parece una estupidez. Nos vemos luego. Esta niña está insoportable. Cada día está más traumada. Muchas gracias. Y por aquí la esperamos, ¿eh? Aquí tiene. Hasta luego. Hola, ¿cómo van las cosas? Muy bien. Ha venido muchísima gente. ¡Ay, qué buena onda! Oye, aquí en la caja está todo el dinero, ¿eh? Oye, estuve averiguando lo del doctor que te puede operar. ¿De veras? Es un buen cirujano plástico. Parece que no es muy caro. ¡Ay, muchísimas gracias! Ya viste, es el doctor Héctor González Garza. Bueno, él le operó la nariz a una amiga de mi hermana y quedó muy bien. Su consultorio no está lejos. Está ahí por la colonia Tepeyac Insurgentes. Ahí está apuntado el teléfono. ¡Ay, muchísimas gracias! Ya, hombre, no tienes nada que agradecer. ¡Ay, guárdame el dinero, mamacita, por favor! Luego regreso por él, ¿sí? Ok. Bueno. ¡Mucha suerte! Gracias. ¡Bye! Bye. Pásale. Buenas tardes. Es una operación muy sencilla. ¿De veras? Sí. Es más, puedes regresar a tu casa ese mismo día. Es lo que nosotros llamamos una cirugía ambulatoria. No te preocupes, pero vas a quedar perfecta. Bueno, ¿y cuánto me va a cobrar, doctor? Pues, como bien es recomendada, te voy a cobrar... cinco mil pesos nada más. ¿Cuánto me operas? Bueno, ¿y cuándo me operas? A ver, déjame ver... El próximo sábado, si quieres. Pues, sí, está bien. ¿De veras no te dijo a dónde iba a ir? Ay, no, mamá. Ya te dije que ni siquiera me di cuenta cuando salió. Escuincla desconsiderada. Mira nada más la hora que es... Y ni siquiera me ha hablado para saber dónde anda. Niña, ¿qué te pasó? No te preocupes, mamá. No me pasó nada. Entonces, ¿por qué traes la cabeza vendada? Es que... Me operé la oreja. ¿Qué? Ay, Dumbo. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque odio que me digas Dumbo. Por eso me operé. Me voy a acostar, mamá. No me siento bien. Esta niña está loca. Tu hermana está completamente loca. Ay, Dios mío. Pues ahora voy a tener que buscarle otro pudo porque Dumbo, pues ya no le puedo decir. Sí. ¿Cómo te sientes, hija? No, muy bien. Me duele mucho la cabeza. Pero es que es una locura lo que hiciste, niña. Una locura que me va a hacer sentir mucho mejor, mamá. Bueno, allá tú y tus locuras. ¿No quieres comer algo? No, mamá. Gracias. No tengo hambre. Ay, hija. Pero si te estás desangrando. El doctor me dijo que eso iba a pasar, mamá. Que era... Que era normal. Pero es mucha sangre. No, mamá. Estoy bien, ¿sí? Mira, quiero dormir. ¿Te importa? No, hija. No. Ahí te dejo. No, 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 no. Que pases de dolor Que pases de dolor, por favor Te traje jugo, hija No quiero, mamá ¿Cómo te sientes? Mal Me sigue doliendo muchísimo la cabeza ¿Y no has dejado de sangrar? Mira nada más cómo está la almohada Ya lo vi, mamá Pero tienes que ir a ver al médico que te operó Sí, 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 voy a ir Sabrá Dios con qué clase de médico te fuiste a operar Mamá, por favor, ¿sí? No me siento bien Está bien, es tu vida Haz lo que quieras No se preocupe, la herida estaba adrenando Pero ya está bien, no le va a volver a suceder Bueno, ¿y ya dejó de sangrar, doctor? Sí, ya Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ponerle unas vendoletas en la cicatriz Bueno, ¿y puedo ver después cómo me quedó? Sí, claro Aunque está muy hinchado todavía Bueno, déjeme verla, doctor Está bien, como usted Sí Aquí tiene usted ¡Ay, doctor! ¡Eso se ve horrible! ¡Mi oreja, doctor! ¡Doctor, mi oreja! Pero, doctor, mire cómo está mi oreja ¡Está horrible! Claro que sí, mi oreja Yo te dije que estaba muy hinchada Pero, mire Normalmente no permito que mis pacientes vean mi trabajo Hasta que haya pasado el proceso de desinflamación Pero contigo hice una concesión Así es de que te suplico que no tomes el resultado como definitivo Permíteme Te voy a recetar algo Para que se te desinflame perfectamente bien Te vas a sentir muchísimo mejor Aquí tienes No, hombre, jefa Pues si no es ajedrez, hombre Ay, espérate Esa no es torre No, no, no ¿A ti qué te importa? Ándale Ay, jefa Me cae que sí estás verde, eh Mira Pero, ey, ey, ey ¿Por qué te metes aquí? ¿Por qué? Pues porque aquí es... ¿Cómo te fue, hija? Pues mira Ahora le parece una esgarapiñada ¡Ay, cállate! Pues, ¿qué pasó, hija? Lo sé, mamá El doctor dice que cuando se me desinflame la oreja me va a quedar bien Pero es que se ve muy rara Ay, hija Ay, no La verdad es que sí te quedó fatal, ¿eh? Sí, está horrible Ay, híjole Ay, yo me muero de la pena Perdóname No, pero ¿tú qué? Si lo hiciste de buena fe No, pero es igual Yo te recomendé Oye, ¿qué vas a hacer ahora? No sé El doctor dice que ya no puedo hacer nada Ah, ¿cómo no? Demanda a ese médico ¿Demandarlo? Claro que sí Ay, Mónica, sí no tengo ni un peso Pero si no necesitas dinero Puedes acudir a la CONAMED Esa, a la CONAMED Esa, a la CONAMED Sí Bueno, ¿y eso qué es? Pues es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Ahí te pueden asesorar Pues... Bueno, yo sé que no tienes razón para creer mis consejos Pero es que quiero ayudarte, perdón No, no, no digas eso Mira, es una comisión al servicio de nosotros los pobres De la ciudadanía Estoy segura de que ahí vas a recibir mejor asesoría De la que yo te puedo dar Ya ves que la riego Gracias Ay, no, no me digas eso Es lo menos que puedo hacer por ti A ver, ¿cómo te quedó? Ay, no Ay, no Demándalo Pero qué bárbaro Sí, ya sé que está horrible Mira Mire, frente a casos así hay dos caminos a seguir ¿Cuál es, licenciado? Bueno, la primera es pedirle al médico que la operó La devolución del dinero que usted invirtió en la operación Pero con eso no gano nada, licenciado ¿Mi oreja va a quedar igual? Bueno, el otro camino es que se presente su caso con otro cirujano Si este sugiere una nueva operación, se procede Y los gastos de la nueva cirugía Pues son cubiertos por el doctor que la operó en primera instancia Bueno, pues creo que esa es la opción que prefiero Tenemos que levantar una demanda Y uno de nuestros cirujanos le va a hacer una valoración Muchas gracias, licenciado Estamos para servirle Acompáñenme, por favor Tengo que remitirla de una vez Sí Por aquí el paso, usted va a quedar muy bien Ay, muchísimas Le aseguro que va a quedar bastante vieja Aquí a la derecha, por favor Ay, qué barbaridad El tipo que la operó le desgració la oreja Doctor, y bueno, ¿tiene remedio? Sí, podemos hacer una cirugía reconstructiva Y bueno, ¿qué posibilidades tengo de quedar bien? Muchas Va a ser una cirugía complicada Pero ahora sí está en muy buenas manos Ay, no, qué bárbaro Sí, está horrible, ¿verdad? Enseguida los atiendo, por favor Gracias Ya tengo el resultado de la valoración que le hizo el doctor Beria El costo de la nueva operación es de 17 mil pesos ¿17 mil pesos, doctor? Pero si en la primera me costó 5 mil Bueno, claro, pero esta es mucho más complicada Pero usted no se preocupe por el dinero Esos gastos los va a pagar el doctor González ¿Sí? Sí, sí, no se preocupe Además, acabamos de descubrir que el tal doctor González No está registrado en la Asociación de Cirujanos Plásticos ¿Qué? Ya lo investigamos y no, no está registrado Pero es que no puede ser ¿Usted investigó antes de operarse? No No nos cansamos de pedirle a toda la gente que se somete a cualquier cirugía Que averigüe si va a ponerse en manos de un cirujano certificado Pero es que yo no sabía Claro que no Pero ahora ya lo sabe Para la próxima Sí, licenciado Ay, afortunadamente su caso tiene solución Usted no tiene la menor idea De la cantidad de gente que muere en la sala de operaciones De supuestos cirujanos Pues sí, me lo puedo imaginar Lo único que tenemos es nuestra salud Y no la podemos poner en juego de una manera tan negligente Tiene toda la razón, licenciado No tengo su talla en este momento, pero si quieres se la consigo Te lo prometo, ¿sí? Gracias Bueno, bye Hola ¿Cómo estás, Gata? Ay, pues muy contenta, mírame Ay, bendito sea Dios Qué padre Estoy feliz Ay, qué bueno Ay, mira, yo nunca me hubiera perdonado que hubieras quedado mal ¿Por qué te recomendé ese médico? Perdóname Ay, no, no te preocupes Afortunadamente el CONAMED logró que me indemnizaran Y él pagó todos los gastos de la operación Bueno, por lo menos ya te di un buen consejo Una de cal por las que van de arena Ay, estoy feliz Mira, mira, mira Ya me puedo recoger el pelo Ay, sí, otro Lucas que se vean así Ay, qué bueno Qué bonita La negligencia del médico que lastimó a Gabriela Fue castigado Caso extraño Pero al menos es la muestra de que no siempre la negligencia de un médico sin escrúpulos Queda en la impunidad